El dolor es una bendición de Dios. ¿Qué sería sin el dolor? El mundo. Sería una pena. ¿Un cuadro sin sombras es un cuadro sin cuadro? ¿Solo con luces? No, no. Tiene que haber sombras. Y el dolor llevado por amor es algo muy sabroso, muy bueno. Todas las mamás lo saben. Todas las esposas lo saben. Todos los esposos lo saben. No van a ser ellas solas. Todos los papás lo saben, que el dolor es muy bueno. Todo es que quererse librar del dolor, de la pobreza, de la miseria, es estupendo. Pero eso no es liberación. Liberación es lo otro, ¿eh? Liberación es llevar con alegría la pobreza. Llevar con alegría el dolor. Llevar con alegría la enfermedad. Llevar con una sonrisa el ahogo de la tos. Y no se me olvidará de aquella pobre criatura a quien yo, sacerdote joven, estaba ayudando a morir después de nuestra emoción. Y le susurraba al oído, bendito sea el dolor, eso es liberación. Amado sea el dolor. Y lo iba repitiendo con la voz rota. Murió a los pocos minutos. Santificado sea el dolor. Glorificado será el dolor. Y no ha cambiado de parecer. Esta es mi liberación. ¡Anda! Glorificado sea el dolor.